Un secreto importante, un mercado interesante, yo pide mal, yo pide un palesal, yo pide mal, yo pide mal, yo pide mal, yo pide mal. Oh, and... Senza batte, senza batte l'energia, senza manco, senza manco tonance, mio mi dolgo, io mi dolgo ad ascoltar. Stupi ya e clichi di picapco, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!